¿Qué? ¿O se le estaba mirando tranquilo a tu abuelo? Y sale una pelirroja Y sale una pelirroja que se parecía a su nieto ¿Alguna vez le has pegado a alguien? Ya con los años, sí Los mismos chicos de colegio me enseñaron a trompear Ya Claro, con Jaime empezó ya Porque él contaba que él había ido a un show tuyo Te había visto, habían gileado Habían flirteado No lo veo hace muchísimo tiempo Pero lo que veo en televisión, pues olvídate No voltearía mi cara No voltearía la cara para verlo Esto es Carlin en la Red En los años 80, fines de los 80 Imagínense si ahora Somos una ciudad todavía Cucufata y pacata Imagínense los años 80 o los años 90 En esa época Una mujer valiente, talentosa Y guapísima Abrió el camino Para muchos artistas Para muchos drags Para muchos transformistas Para mucha gente Bailarines, actores El espectáculo Que comenzaron a admirarla Coco Maruzix Con nosotros Coco, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches Gracias Me confundí, pero bueno Hola Buenas a las redes en general Hello, hello Le chico para todos Gordo y tronado Como dice mi sobrina ¿Cómo estás? Feliz Te veo súper bien Estás guapísima Feliz de estar a través de tu pantalla De tu pantalla Comunicándome con la gente Y que sepan que todavía estoy bien No me he muerto ni estoy de parranda Estás muy bien Lo que he dicho es verdad Tú has abierto un camino muy importante para mucha gente Y por eso la gente te quiere La gente te adora y te ve como un ídolo La gente grita cuando te ve ¿Cómo se siente eso? Se siente bonito Se siente lindo Porque de alguna manera Es el sueño que tienes cuando comienzas ¿No? ¿Pero te lo imaginabas ya? No, no, no Pero cuando comienzas Al día siguiente quieres ser más que una Elizabeth Taylor O una Marilyn Monroe Y qué sé yo En cambio no te das cuenta que no puede ser así Pero que puedes contribuir con tu granito de arena Pero en ese momento no lo tenías claro No, no, no No sabías en lo que te ibas a convertir No, no sabían qué es lo que iba a pasar conmigo O si iba a tener carrera por último Y tú entras Yo he estado viendo entrevistas tuyas Tú no has tenido problemas nunca con tu identidad Y felizmente en tu casa tampoco No, no, no Rosa Rosalía Mi mamá Sí No, le decimos Rosa Rosalía Pero ella se llama solamente Rosalía Ok Pero Rosa Rosalía Me encanta Rosa Rosalía Que además se le escucha como una mujer Correcta Una mujer muy inteligente Sí, yo creo que sí Supo desde el primer momento cuidarte, quererte Ella es budista, ¿no? Ella es budista, sí, sí, sí Supo además dejarte la puerta abierta Para que tú hagas lo que tú quieras hacer Claro, pero vamos a hacer un acápice Sin restarle mérito Ni importancia Yo me crío con mis abuelos Ajá Y Rosa Rosalía no es tu Es mi mamá biológica Es tu mamá biológica Ah, ok La hija de mis abuelos Ok Ok, pero tú te crías con tus abuelos Yo me crío con mis abuelos Ajá Ah, y con tu mamá, no Son tus abuelos los que te forman Claro, ellos son mi papá y mi mamá, ¿no? Ok, y para ellos ¿Existió algún problema alguna vez con...? Mira, para mi mamita jamás Ok Ella ha sido la mujer más hermosa del mundo Con un carácter divino Ella, pues, además me adoraba Pero por encima de los siete mares y los siete cielos Ajá Tu abuela Sí Ajá Mi papá sí ha sido más, digamos, el de los prejuicios ¿No? De la crianza antigua De que caminas bonito Te meto a colegios militares Se fue chafogada de una vez Mi amenaza, ¿no? Ajá A mí me importó un carajo Yo igual seguí caminando chueco Escúchame, pero a los 17 años Por ejemplo, tú ya ibas a las discotecas No ¿No? No, no, no Te escapabas Me escapaba, me escapaba, me escapaba Sí Me escapaba, sí ¿Y cómo hacías con esos padres Con esos abuelos tan estrictos para escaparte? Ah, una tiene sus mañas Ya Una tiene sus mañas Iba por decirte Y agarraba y salía Me salía Entonces yo dejaba la La ventana La Ya Este Un poquito abierta Entonces ya cuando regresaba Por decirte Tres, cuatro de la mañana Ya Teníamos un árbol de caucho Ahí en el jardín Agarraba, sacaba una hoja Y como la hoja del caucho es bien dura Sí Entonces la partía en dos Me quedaba todo el borde La metía Y plak, terminaba de abrirla Abría la La ventana Metía mi brazo Agarraba la persiana Y la jalaba, ¿no? Y después la amarraba En donde justo se Se aseguraba la ventana Sí Ahí la enredaba Y el El problema era que no me entraba el poto Ni las caderas Bueno, bueno Caderona nunca he sido He sido piernona y medio potona Pero pasar esa parte por él Eso sí era re complicado Ya Re, re complicado Eso a las tres de la mañana Sí Ya Y tú sabes que cuando entraba Yo lograba entrar Además de haber sudado Me paraba y mi mamá me estaba mirando Ya Churria Ya, obviamente No era como ver un fantasma Y me dijo Unico me decía Estas son horas de venir Ay, mamita Mi amor Es tipo la chilindrina Ajá Y ya no me decía más nada Voy a dormir ¿Y en qué colegio estabas, Coco? Yo estudié en varios Ya Yo estudié en varios Pero mira Por años No podría Precisarte Cuál estudiaba Un Santo Domingo Sabio ¿Y por qué? ¿Te votaban de colegio? No, 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 no Me cambiaban ¿Te cambiaban? Sí, me cambiaban ¿Por qué? Después me enteré Que era por conducto O sea, creo que era demasiado libre Ok Después del Santo Domingo Sabio Pasé a Andrés Bello Del Andrés Bello Al Agustiniano San Martín Teporres A que fue lo libre mismo De ahí fui al Nazareno Y de Nazareno Al San Anselmo Que es donde termino ¿Y lo pasaste bien? Sí, sí No me puedo quejar ¿Y había bullying en esas épocas? No No No, o sea, sí fregaban De vez en cuando Pero la suerte Es que siempre me gustó Hacer deporte Y nunca diferencié En que Ah, yo quiero jugar bola Y solamente No sé Si había que meterle al fútbol Pues le metía al fútbol Hasta con penal Y con todo Y patada en canilla Y todo ¿Y jugabas bien? Me mandaban al arco Ya Me mandaban al arco Ok O sea, por lo menos Sacaba las pelotas Eso es lo más complicado Porque hay buenos pelotazos Sí, pero Pero Y hay un poquito De Le metía el vole Y ahí, ¿no? Y qué sé yo Ya Mezclaba cosas Y me salía más o menos bien Y la ventaja Creo que ha sido para mí Porque incluso he estado En reuniones de exalumnos Con toda esa gente Que sí terminó en el colegio Uh-huh No, este Que han sido mis amigos Los más pendencieros Por decirte Del salón Han sido mis amigos Ya No han sido los que Los serios Querían fregarme Ni nada Ah, no Han sido mis patas Ah, sí Sí, sí Una vez O sea, mira Yo estudiaba Mi casa quedaba Por decirte Caminando Tranquilamente A unas siete Ocho cuadras Del colegio Uh-huh No, Marucizu No, Marucizu No, 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 no Fuera acá Fuera acá Fuera acá Pero yo pues Terca Y me enteré Que se iban a pelear En tal sitio Por el cine Flonida Ok ¿Y fuiste? Fui, claro Entonces estaban peleando Venía uno De otro lado Y yo metí a mi golpe Así Y me decía La que estaba Un costadito Hasta que escuché Oye el maricón Si tú no lo está pegando A nadie Carajo Agarré patitas Pa' ¿Qué te quieren? Polvorosa En dos trancas Ya estaba en la puerta En mi casa Te fuiste corriendo Uy, pa' qué me voy a quedar Y recibir No, no, era una bronca Es que no sabía pelearme tampoco ¿Alguna vez la has pegado a alguien? Ya con los años Sí Los mismos chicos De colegio me enseñaron A trompear Ya La verdad Y sí me he trompeado Y rico ¿Ah, sí? Sí, sí, sí ¿Por qué razón? No No recuerdo Decirte algo Sería mentirte Pero he sacado He sacado sangre Hasta en el piso No Lo que me enseñaron Eso yo lo tengo bien presente Te trepas de atrás Como caballito Y empiezas Pa, pa, pa Uy, ya Creo que me insultaron O me dijeron algo Ya Pero nadie Del salón o del colegio Por lo menos ¿No? Eso en la época del colegio Sí, pero en la época del colegio Hice eso pues Y hasta que Ya no, ya no me pedían Yo seguía 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 No sueltas Hasta que no se caigan No sueltas Yo bien obediente No caigan, no sueltas Después me decían Esto se rompe Esto no se rompe Así que Pac Bien Qué buenos datos ¿Ah? Cómo me faltó eso con Philip Batters Mira tú Claro Este ¿Y cuándo empiezas? Y después me decían ¿Tienes correa? Usas siempre correa Así ya Sacas correa Y veía al piso Y empiezas Plac, 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 plac Uy, no sabes Yo tengo un Bien, Coco Para ponerme a academia En la defensa personal Chicas, pronto, pronto ¿Y algún faltoso Cuando ella era famosa? No Difícil Difícil Te digo la verdad Difícil Siempre he tenido La buena suerte De contar con bastante respeto Y si alguno se quería pasar de payaso Saltaba a otro No sé si porque me quería hacer punto O qué sé yo Pero saltaba a otro Y ya no necesitaba yo Ni decirle pues que Su mamá estaba en calzón en esquina O algo por el estilo Pero eso es porque Tú te has hecho respetar Tú Es que yo creo que Para hacerse respetar No tienes que faltar el respeto No, claro Tú has tenido siempre mucha clase He tenido mucho tino Ajá He tenido mucho tino De no No fregarte la paciencia Para que no me la fregues ¿Qué cosa es lo que Tú querías ser bailarina? Sí, siempre Siempre ¿A quién verías? ¿A quién admirabas? Bueno, en ese tiempo Era este Que habían programas cómicos El tornillo Si no me equivoco Estaba Salía Teresa Dávila Después Luis Pastor Pasteur Algo por el estilo Luis Pastor Creo que era, ¿no? Sí, me parece Sí Bueno, Teddy Guzmán Claro, con quien has trabajado Con el tiempo Y se hizo Y somos grandes amigas Es estupenda, Teddy Sí, sí, sí ¿Y no llevaste clases? O sea, bailabas Sí, sí Lo que pasa es que yo Y esto fue bien chistoso Yo cuando estuve en el Nazareno Había un carro Que me llevaba de mi casa Pero me dejaba Por decirte Para cruzar la Brasil Porque el Nazareno En ese tiempo Estuve Quedaba en la Trece o dos Trece de la Brasil No miento En la 10 de la Brasil Entonces yo tenía que bajarme En Arnaldo Márquez No Ay, ya La alemana ha venido conmigo La alemana no ha venido conmigo No Escúchame, yo no tengo ni idea Garzón Ya General Garzón Ya Tiene que bajarme en Garzón Caminar una cuadra Hasta la Brasil Cruzar la Brasil Y entrar al colegio Ok Entonces yo hago eso Y un día Cierto día Y en eso veo un grupo de Vamos a decirles Mariscales Al frente De la Será donde yo iba Que estaban haciendo su escala Uy Yo pues me asusté Digo la verdad Me asusté Y empecé a caminar rapidito Pero eso ya Esta ya me habían echado el ojo Y siguieron atrás Vieron que me metí al colegio Y se quedaron en la puerta A preguntar Quién era Cómo me llamaban Y me esperaron Hasta que terminó Yo estoy de la tarde Hasta que terminó Y a la salida Me los encontré Hoy miércoles Yo veía el demonio ¿Ahí estaban ahí? Yo no sabía nada de nada O sea ¿Tú no tenías idea de qué? De eso Yo no tenía Te voy a decir bien claro Yo no tenía idea De lo que era la mariconada Ok ¿Tú habías visto un grupo de chicos? Un grupo de travestis No No eran travestis Incluso estaban con un uniforme único Ok Gays Gays Ya Pero que hacían su escándalo Ok ¿No? Eso sí me asustó Y te estaban esperando Porque seguramente les gustaste No querían ser mis amigas Ya ok Y se hicieron mis amigas Ajá Y bueno con el tiempo Este No mucho Pero con el tiempo Se hizo el primer Miss Universo En Perseo Ajá Y me animaron todas A que yo concurse Y así es como yo entro De alguna manera Al mundo artístico también Ok Entonces concursé en Perseo ¿Tú has pasado en un año De no De no tener contacto De no tener amigos No tener una mancha gay De pronto a participar En un Miss Universo Exacto ¿En un año? En un año Lo que significaba Transformarte Maquillarte Vestirte Todo Sí bueno Todas me maquillaban Claro Y sacaban el vestido De la hermana De la prima O de qué sé yo Y se había que meterle Porque ya veías a todas Cociendo ahí O sea que todos Ese grupo de amigas Que deben haber sido Muy divertidos Vieron en ti Una promesa Algo por el estilo Ajá Era la que las representaba Digamos Ok ¿Y ganaste? No No ¿Sabes quién me ganó? ¿Quién? Marisol Malpartida No puede ser Pues había un error ahí Un beso para Marisol ¿Existe todavía Marisol? Sí No un beso Si lo conozco Si la conozco Pero no se compara a ti Sí Bueno me ganó Marisol Malpartida Ya Yo quedé en segundo lugar Y Perseo ya presentaba Sous Travestis Ajá Entonces el dueño me pregunta Si me gustaría Formar parte del elenco Yo le dije que sí Porque yo quería bailar Me gustaba bailar Ya Y quien hacía la coreografía En ese entonces Era Miguel Ángel Maguiña Que en paz descanse Un gran bailarín Un coreógrafo Un coreógrafo Claro Él vivía en Ay ¿Cómo se llama esto? Que está por la Seguimos con las calles La residencia de San Felipe La residencia de San Felipe Ya Y en su casa daba clases Bueno se hizo un amigo mío Y me dijo que si quería Vaya a su casa Que él me daba clases Pues no De danza Yo bien obediente Y así es como empiezo a ¿Tu familia sabía? ¿Tus abuelos sabían Que estabas en eso? No ¿No tenían idea? No, no, no Mi mamita sí Ok Y mi tía Betty Que también ha sido el alcahuete ¿Tu abuelo no? No, para nada Es más Cuando yo empiezo a A salir en televisión A hacer entrevistas Incluso con el propio Jaime Bailey Que se yo ¿En esa época tu abuelo no sabía? No, yo avisaba en mi casa Entonces mi mamita Se sentaba con él A ver televisión Y decía Oye viejo Me han dicho que en tal canal Están pasando una película Buenaza Mentira Para que cambie de canal Para que cambie de canal Y no vean a Bailey Por ejemplo Sí, exacto Y la primera aparición Que tuviste en Bailey Ahí todavía tu familia ¿Tu abuelo no sabía? No, no Él me vio en la segunda Porque yo me olvidé de avisar ¿En la que te diste el beso? No, no, no No, no Eso ya ha sido mucho después No, no, no Ya ¿Y qué dijo? Uy, ¿qué no dijo? O sea, él estaba mirando tranquilo Tu abuelo Y sale una pelirroja Y sale una pelirroja Que se parecía a su nieto Era su nieto Porque encima se llamaba Coco Marucis ¿Y qué dijo? ¿Y qué no dijo? Mi mamá Se tragó todo Mira tu hijo ¿Dónde está? ¿Y con quién? Que no sé qué Que para aquí Que para allá voy Y a todo eso después Me contaron mis primas Mis tías, ¿no? Y todo el mundo veía Toda tu familia veía Sí, mi papá Mi papá me dejó de hablar Olvídate ¿Ah, sí? Sí, sí, sí ¿Tu papá, tu papá, tu abuelo? Mi abuelo, claro ¿Tu abuelo te dejó de hablar? Me dejó de hablar ¿Cuánto tiempo? Fácil, más de un año ¿Pero luego disfrutó tu...? Ah, sí No, 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 no No, o sea, él disfrutó O se enteró de muchas cosas Entre el periódico Y lo que le preguntaba A alguna de mis tías, ¿no? Ok Yo recuerdo mucho Con un reportaje Somos Sí Del comercio Cuando Susan León Tenía Mojate con Susan Sí, sí, sí O algo por el estilo Que me invitó A la cama con Susan O algo por el estilo El comentario fue Y lo cito actualmente Porque incluso ahí tengo El La revista La revistita que decía En el programa de Susan Coco Marusiso Estuvo hecho Todo un caballero Mientras que Susan León Estuvo hecha Todo un caballo Mira, te lo digo Porque puedo respaldar O sea, el esto O sea, no No estoy inventando nada Y mi papá leyó eso Entonces llamó a mi tía Y le preguntó Qué cosa es lo que hacía Y parece que ya se lo Obviamente se lo tuvo que Que dorar, ¿no? Para Claro Y bueno Nunca me vio Y si me vio No lo sé Este, pero Pero digamos que ya lo aceptó Pero me dejó libre Me dio libertad Me dio No me puso trabas Pero ha habido además Algo en tu carrera Y es Hay algo en ti Que es por lo que hasta ahora Se te reconoce Se te quiere Se te admira Que es la clase ¿No? Tu actitud Nunca has tenido un escándalo Nunca has estado metida En un problema No me gusta Nunca No Y siempre has hecho Shows de calidad Aprendí, te digo Con Mario Carossi Que era quien hacía Los shows de Perseo En su momento Y por quien hice La imitación de Mary Erin Monroe Que después vio Efraín Aguilari Con la que me saca Al teatro Que tú no querías Dejar Perseo ¿No es cierto? Te llevaron Eso Sí, sí O sea Para convencerme Fue difícil Porque tampoco me O sea Me habló bonito Todo Uy Yo dije Regio ¿No? Eso que te alegras En el momento Pero después Pensándole En frío ¿Será verdad? Dudabas Sí Pero Uno de los bailarines De Perseo También era bailarín De La Gata Caliente Que fue quien llevó A Efraín Aguilara Que vea la imitación Gabriel Araya Y él Él me habló No loca Me decía Si es cierto Si es esto Él es así Bueno pues La que no arriesga No gana Vamos a darle Y fue un hit Y ahí empezó Pues toda la Después de cuánto tiempo Que te vuelves Tan popular Fuiste tan popular Por lo menos Para todo el país Como con Jaime Bailey Claro Con Jaime Empezó ya Más la La rembombancia Porque él contaba Que él había ido A un show tuyo Te había visto Habían gileado Habían flirteado Sí Cosa que no me acuerdo De haberlo soñado Te digo la verdad Él se inventó esa historia Se la inventó Se la inventó Bueno te favoreció Sí Sí te favoreció Entonces él jugaba Que era tu amor Y que se habían besado Y dejaba la duda Si es que había pasado Claro Exacto Nunca pasó Nunca pasó Nunca pasó Lo dejaba la duda Yo también No sé Sí ya pues ya pasó Tanto tiempo Ya olvídate Ya no No estamos para decirnos Mentirillas No hay no Nunca pasó nada No nunca pasó nada Ok ¿Y ahora lo has visto? No lo veo hace muchísimo tiempo Pero en televisión Pero lo que veo en televisión Pues olvídate No es un Tío Ay no No voltaría mi cara Te digo No voltaría la cara Para verlo No Sí en la calle Te digo Antes si cuando era un mocosito Si estaba bien bueno ¿Y ahora? No Es un tío gordo Es un tío gordo Gigante Sí Y somos contemporáneos incluso Te han buscado Sí pues son contemporáneos Claro Él es de enero Yo soy de diciembre Son del mismo año Claro Exacto ¿Te han buscado alguna vez Algún político Alguien importante? No Nunca Lo que yo sepa No al menos No No Pero sí he salido Con gente importante No necesariamente De la política Ok Pero sí ha salido Sí, sí He salido y entrado también Ya ¿Cuánto tiempo estuviste Haciendo shows Con Efraín y tal? Porque ese show Desde 1983 Hasta los 90's Más o menos Claro Ahí estabas con Teddy Guzmán O sea te encontraste con Yo debutó en su café teatro La gata caliente No Ella tenía el café teatro El diablo El diablo Es más Ella no estaba en la obra En la comedia En la comedia ¿No? No, 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 no Pero era su café teatro Y su casa Claro Entonces desde que yo llegaba A ensayar Qué sé yo Y ella Le encantó Pues el número de Marilyn Monroe Salía siempre a ver El ensayo Y después ya las funciones Y me aconsejaba siempre Cositas Detalles Teddy es estupendo Y nos hicimos súper Súper, súper, súper amigos Somos súper amigas Sí Es una mujer muy interesante Además Muy divertida Muy sincera Muy buena amiga Sí Y solidaria ¿No? Generosa Hacen un montaje también con Mario Poggi Claro En la gata caliente Eso ya en el año 90, 91 Si no me equivoco ¿Alternando con Poggi? No precisamente O sea Poggi tenía su espacio Nosotras salíamos a hacer nuestro musical Y teníamos un sketch Con otros dos actores Ok Ok Y Poggi ahí ¿Qué tal el señor Poggi? Y correcto Te digo Correcto Fue muy correcto Si te está gustando esta conversación Dale like al video Si no estás suscrito Suscríbete Dale click a la campanita Y sobre todo Comenta Sigue disfrutando De esta conversación Sí, he visto unas imágenes En YouTube ¿Y cómo era el ambiente Gay En esas épocas En los años Fines de los 80's? No, ahí sí había que correr Ahí sí había que correr Te digo La verdad Sobre todo Acá en En el parque No sé El Kennedy Claro Buses Se gritaba Buses, sí Porque mataron a una persona De apellido Buses No, no, no Había un chico Que parte de su apellido Empezaba con Buses Ok Que seguía No recuerdo ahorita Entonces era el que le gustaba Pegar a los gays Ok O sea, iba al parquecito Y el gay que veía Bastante afeminado Iba y le sacaba la cresta Entonces cada vez que Que alguien lo veía Que aparecía Entonces le gritaban Buses, buses, buses O como ahí está Buses Para que te pongas Pues este Machito Qué sé yo Y no te pase nada ¿Y tú has pasado Por esos años? No, no, no Eso me lo enteré Me lo enteré yo Claro, eso ha sido en los setentas Por ahí Fines de los setentas Sí, no, no, no Yo no, pues olvídate Fines de los setentas No, 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 yo sé Pero sí ¿Había que correr en los ochentas también? Sí Sí Sobre todo cuando pasaba La burra Ah, sí No, a mí Una vez me llevaron A la comisaría Miraflores ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por estar transformado? No, 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 no ¿Por? Por estar en el parque Y ser menor de edad En el parque Kennedy Y ser menor de edad Ah, bueno Por ser menor de edad De pronto Sí, sí, sí ¿Pero a qué hora estabas? Ay, que serían las 10, 11 de la noche Ya Y lo que sí tenía en mente Porque lo primero que me dijeron Fue este Tú tienes derecho a una llamada Tú como sea Pides tu llamada Y si no te la quieren tardar Gritas Ok Y pedís la llamada Y me dieron mi llamada Y me dieron mi llamada Llamé a mi casa Y las horas se te van En esa época En esa época que te llamabas por teléfono Claro En teléfono fijo En teléfono fijo Claro No existía celular Sí, creo que hasta ahora me acuerdo del número ¿Cuál era? Creo que era 616878 Ese era Sí, sí, sí Ese era ¿Y de ahí se llamaban todas? Sí, hubo y de ahí era la ¿Y cuál era la discoteca de esa época? Perseo ¿Y Perseo? Perseo No, miento La discoteca de Santos Y Perseo fue este Aquí en la Marina ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era la discoteca de la que Gisela era propietaria? Fue Perseo Perseo, ¿no? Pero fue socia con otro señor Que la administraba Chibolín, pues No, 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 no ¿No? No, no, no Ella fue socia Cuando Mario Carosi deja Perseo La adquiere este señor Espinosa y Gisela Ajá Cuando Gisela había empezado en la televisión con mucho éxito Claro Exacto, exacto Y ahí bailabas tú Y le cambiaron el nombre de Perseo a La Caverna Pero esa ha sido la que estaba en... La que todavía existe, ahora se llama La Cueva Ok En la 25 de la versión Y Cholí, ¿no había una en la aldea también? Claro, eso es Studio One en el sótano de la aldea Claro, en el sótano de la aldea, ¿no es cierto? Sí, sí, sí Eso ha sido fines de los noventas De mediados para fines Ajá Claro ¿Y ahí bailabas también? También, por supuesto Sí ¿Y cómo era una de esas noches de Coco Marucic en su mejor momento? ¿Correr de discoteca en discoteca? Era salir del café-teatro Con... No había unas maletitas de rueditas Ya Era salir con el maletón tipo Me voy a hacer deporte al Estadio Nacional Ya ¿No? Y llegar... De hecho no había camerino tampoco Tenías que ir en el baño En el baño y mujeres Llegabas a ver las maletas Sacabas pelu Castaco Vestido Más vestido Más vestido Más vestido Más vestido Y tu cassette ya cuadrado Ok La pista La pista Tu cassette ya cuadrado con tu música ¿Y así? Y ya pues ya sí Entonces te programaban Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta Y tú ya tenías que estar lista Para saber en qué orden salías Y de ahí a otro A otro De ahí a otra discoteca Sí ¿Y en qué momento te divertías? Hoy cuando terminaba todo Y esto es Cinco de la mañana Cinco Sí Seis ¿Y eras muy jorguera? Sí Sí Sí, sí, sí No ha sido terrible Ah, sí Sí, sí, sí Terrible en qué sentido Enjuerga Enjuerga, sí Y me gustaba levantar el codo Porque te voy a decir que no ¿Ya? Me gustaba levantar el codo ¿Con qué trago levantabas el codo? Bueno, en ese tiempo era más cerveza Ajá Hasta que probé el whisky ¿Te encantó? Y de ahí nadie me sacó la mamadera Ok Hasta la fecha, te digo Ah, sí, whisky es tu trago Sí, sí, sí Ajá Aunque la semana pasada que tuve una reunión En una discoteca, dicho sea de paso Se me dio por el Apple Martini ¿Ya? ¿Cuántos? Te trepa en dos nomás Y estás cantando a las mañanitas Pero me la pasé toda la noche con Apple Martini ¿Y alguna vez intentaste cantar? Sí ¿Sí? Sí lo hice, sí lo hice ¿Y lo hacías bien? No lo hacía mal Pero me hubiera gustado hacerlo mejor Ajá No, o sea Para dedicarme a A cantar los temas que yo hice Me hubiera gustado tener Un poco más estudio Pero fallé en esa parte Sí me dejé Ajá Lo más importante para mí era el baile Ajá Bailabas estupendamente bien Me gustaba más el baile ¿Y seguiste llevando cursos? Entrenándote Sí, sí, sí Has hecho ballet, ¿no? Sí Y después hacía talleres de danza moderna Danza contemporánea Qué sé yo Y siempre que había cualquier tallercito de danza o de baile Ahí estaba yo En el año 2003 Estabas durmiendo viendo una película Estabas medio dormida Sí, no, no Estaba que me quedaba Ajá ¿Qué película era? ¿Te acuerdas? Madden Manhattan Con Jennifer López Ok Aburridísima seguramente ¿O no? Estabas quedando dormida Sí Pero es que era hora La cosa es que yo soy bien nocturna Incluso hasta ahora Me pueden dar las 4 de la mañana Y no te pego un ojo Bueno, igual yo Igual yo Pero estabas mirando Y de pronto te levantaste Y te sentías muy mal No De pronto el televisor empieza a hacer Y está ¿No? Y los controles Se los había dejado Ahí al costado del televisor Sobre el Comodín Ajá Entonces tenía que levantarme Por ley A agarrar el control O a apagar el coso Por último Pero ya el cuerpo El lado izquierdo del cuerpo No me respondía Ya me quería levantar Y me botaba Y sentía pues como Cuando se te duerme la pierna Todo el Que el brazo Que el esto Incluso hasta la cara ¿Por qué? Decía yo Ni me alarmé Ni nada Según eso me había dormido Decía yo Y además me ponía la mano Así como para que los dedos Hagan esto Nada Y ese día Yo ya vivía Fuera de casa Vivía con una prima De cariño Ajá Que ese día Estaba con Con su grupo de amigas Y se iban a ir a Ancon Pero no sé Por qué no se fueron Entonces dije Como pude Me bajé de la cama Ahí arrastrándome Plín Al piso Abrí la puerta Y empecé a llamarla Y él me decía Bruja Oye bruja ¿Qué tienes? Nada ¿Estás borracha? Todavía me dice Pues ya estaría Con la cara chueca No le digo No tomaba nada Más bien tráeme Me dolía la cabeza Que era un horror Eso sí Ahí en esa cajita de arriba Es mi botiquín Le digo a mí una pastilla Para el dolor de cabeza Me tomo una y se me pasa Y él me decía No Te veo mal Me voy a tomar Traer agüita Entonces me traía agüita Y yo tomaba el agüita Por acá Y se me caía por acá No que era yo Al lado que estaba malo Y se preocupó Por ella ha sido Que yo llevo emergencias Que si hubiera sido por mí Que soy terca y todo No ¿Te hubiese podido pasar? ¿Te quedamos ahí? No O sea yo hubiese pasado Entonces llamó Que a los bomberos Que a no sé quién Que al papá de no sé quién Para que Cargada me sacaron Pero eso sí Yo bien no perdía la elegancia Porque las chinelas Tendré que salir con las chinelas Y te llevaron al hospital militar No, no, no Me llevaron al hospital del empleado Al hospital del empleado Sí, sí, sí Pero como no tenía seguro Y qué sé yo A través del cuñado De Alex Otiniano Que trabajaba en el hospital militar Que es médico Es de que me trasladan Al hospital militar Y ahí se hace todo Ok Y lo que habías tenido Era un derrame Un derrame Un ACV, claro Ok ¿Ocasionado por qué? Una malformación congénita Ajá Y el poco descanso El... No te podría decir Las cuerdas O sea te iba a dar Te iba a dar Como mi hijo Pero esto te ha podido dar A los 10 Como a la edad Que me dio Que fueron los 30 y tantos Ok ¿Es verdad que sentiste Un momento Que ya no querías vivir más? Sí, sí, sí Ya después de todo eso Cuando ya veía Ya tenía que pedir Que me ayuden Para sentarme En la cama Y qué sé yo Ya me sentía de más Entonces por decirte A los pies de mi cama Estaba pues el... La ventana Entonces lo único que quería Era llegar a la ventana Y tirarme la cabeza Pasó por mi mente Varias veces ¿Qué impidió Que eso pasara? Que cuando me paré Me caí Obvio no tenía Ni equilibrio Ni nada, ¿no? ¿Cuánto tiempo Pudiste recuperar Tu movilidad? En... Nueve meses Fue más o menos Que pude Empezar a Levantarme con bastón Ajá Y tener Mis primeros pasos Pero claro Para ti Acostumbrada a bailar Viviendo del baile De la noche Del aplauso Estar postrada En una cama Paralizada Haber sido del infierno Espantoso Espantoso No se lo deseo Ni mi peor enemigo ¿Qué te sacó de eso? No, si mi peor enemigo Sí se lo deseo ¿Tienes peor enemigo? Por si existiera uno Por si existiera uno No existe No sé De algunas que me tienen Unas cuantas colerillas Por ahí gratis ¿Quién? Bueno, si te doy nombre No, no, no No, pero si lo dices Inmediatamente Las despelucan En dos patadas No, no, no No vale la pena No vale la pena Porque todo el mundo Te quiere No vale la pena Porque la vida Y automáticamente Sentí como que alguien Me ponía la mano Acá encima Y mi peor empezó A impedirse En medio de paz Ajá Ya, solución ¿Y empezaste a mejorar? Sí, solución ¿Y ahora eres mucho más ¿Y ahora eres mucho más cercana A Dios o no? Sí, 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 sí Me acuerdo de él O sea, no voy a misa Todos los domingos Sería mentirte Pero me acuerdo Con regularidad de él No solamente le pido cosas También me desprecinar Sé repetir el Padre Nuestro Ok Porque al principio Me trababa Ajá Mira de lo que no rezaba Empezaba con el Padre Nuestro Y me quedaba ahí Y no me acordaba Que seguía Ya Tenía que volver al principio Y me volvía a quedar ahí Tenía que seguir Volviendo al principio Hasta que iba Así como el carro Sí, sí, claro Hasta que una vez Ya terminé No me acordaba del Padre Nuestro Pero sí me acordaba del credo Creo en Dios Padre Todopoderoso Que ahora soy la tierra Que no soy su único ¿Y eso quién te enseñó de chico? En casa ¿En casa? Sí, en casa Sí, porque los colegios No eran religiosos Sí, sí, en casa Ok Mi mamita era de las que Ella, bueno, todas las noches Dormía, este, rezaba, ¿no? Era de las que a veces Sentada, se quedaba dormida rezando Puedes creerlo Ya Bueno, saliste de la depresión entonces Y ya tu vida cambió Dices que ha sido Bueno para ti Porque te has convertido En mejor persona Sí ¿Eras muy diva? Insoportable No No, no, no Era histérica Ah, sí Bueno, sigo siendo Medio histérica Te aviso Por eso tampoco cambia La noche a la mañana Es cuestión de carácter Yo te entrevisté En el año 98 Creo que está colgado en YouTube El programa nunca salió Pero está colgado Sí, 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 sí En el cuarto de Juan Y yo me acuerdo de ti Bajando del carro Con un gorrito Claro, era un chico Todavía había Claro, sí, sí, sí Corriendo Bien deportivo Sí, deportivo Corriendo rapidito Acelerado Luego te cambiaste Y tal Pero no me pareciste Nunca una diva No, no, no Lo que sí O sea es que Siempre me gustó Hacer las cosas bien Si no, no las hacía Se notaba No, eso Eso siempre me inculcó Mi papá Si vas a hacer algo Porque a él le gustaba mucho Por ejemplo De que yo le ayudase mucho Digamos a Él tenía afición Después que se jubiló Que se yo De hacer Sus repisitas No solito A cambiar Carpintería Por ejemplo Claro Cambiar Los plomos Saber cómo hacer Las conexiones Él siempre quería Que yo lo ayude Y aparte que lo ayudaba Aprendía Así sabías Sí, yo sé hasta ahora Cambiar plomos Esas cosas Todo, todo, todo Sí, sí, sí ¿Plomos todavía existen Los plomos? No sé, pero Pero si existen Sí sé hacerlos No, las conexiones Y tal Sí sé Sí ¿No te has electrocutado Nunca? No No, no, no Felizmente no Ya Entonces me sirvió mucho Entonces me decía Si vas a hacer algo Lo haces bien Si no, no Si me vas a ayudar No vas a ayudar bien Si no, no me ayudas Estás a tu cuarto ahorita Entonces ya Él tenía O sea, me daba cuenta Que tenía razón Y ya me quedaba con él Y tenía que prestarle atención A lo que me decía Seguir los pasos Como me los daba Y hacer Entonces Eso siempre primó en mí Entonces sí me ponía histérica Porque empezábamos a ensayar Y por ahí Plim, 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 plim Si no podías a la primera Puedes a la segunda Puedes a la tercera Pero cuatro, cinco, seis veces Que ya no te pasa Entonces ya Claro Estallaba, gritaba Y todo lo demás ¿No? Bueno, pero por perfeccionista En tu trabajo Sí, sí Pero en tu vida diaria Con los amigos Con la familia No, no, no Divertida Divertida Cuenta chistes ¿Tienes hermanos? ¿Hermanas? Tengo hermanas Por ambos lados ¿No? Ok Pero más contacto tengo Con mis hermanas maternas O mis hermanos maternos Que con los paternos Porque a tu papá No lo viste más Nunca más Nunca lo viste Nunca no No, o sea, sí lo he visto Sí lo has visto Pero así como lo veo A él que está sentado ahí Lo veo a él que está sentado ahí Punto Y punto Sí Ajá No me Ni Si no hay Este Si no hay El acercamiento de allá Sí Tampoco lo hay de acá Mi vida En reuniones y tal Estaba ahí Sí, yo soy resentida Y este hombre No se acerca a su hijo Está bien Ya tiene su familia Que le vaya bien ¿Vive todavía? Bendiciones, sí Bendiciones ¿Y nunca se ha sentido A decirle que está orgulloso De ti? No Y no me hace falta No me hace falta Yo la familia materna Que es mi única familia Y con la que cuento Hasta Hasta para cuando me quiebro una uña Los campos Es maravilloso Los campos Es la familia más maravillosa Que tengo Por la cual agradezco a Dios Haberme puesto ahí Y que mi vida haya transcurrido Como ha transcurrido con ellos Marucis es un apellido yugoslavo Yugoslavo, sí ¿Conoces Europa? Conozco Europa Pero no yugoslava Yugoslava precisamente Ahora Sé que en Yugoslavia En Croacia Si no mal recuerdo Hay un pueblito Que tiene Que tiene el nombre Y el apellido ¿Ah, sí? Sí ¿Tiene Marucis? Marucis Que se escribe distinto Es Marucis S-I-C Ajá Ok Pero se nota Se nota Escuchándote Se nota La forma en la que hablas De tu familia Que tu casa Donde se dio criada Tu abuela Tu abuelo Tus tías Son una familia muy unida Sí, sí, sí Y con mucho cariño Hoy no sabes En su momento también Se dice en la vela verde No sabes Hoy Pero después de pasar todo eso Y están que se abrazan Y que perdóname Y que les Y que te quiero mucho Y que para aquí Y que para allá ¿Y todos son tan guapos como tú? Bueno, dicen que me parezco mucho a mi mamá Ok Solo que mi mamá es un poquito más canelita ¿No? Yo lo blanquita creo que le he sacado más para la parte de mi papá Ajá Y del abuelo, ¿no? Porque la abuela María La bisabuela en este caso María era alemana Ajá Entonces por ahí viene Por ahí viene Era alemana Rubia De ojos azules Que eso sí me hubiera gustado tener Pero imagina yo con ojos azules Ya no Se acaba el mundo Bueno, por lo menos deja un poco de mundo para los demás ¿No? No es cierto ¿Qué tal las cosas Las drugs que hay en estos tiempos? ¿A quién? ¿A quién te gusta? Me gusta, me gusta Nebula Que es extraordinaria Nebula Que incluso me dice madre y yo le digo hija Ah, sí Sí Además tengo muchos hijos Extraordinario bailarín Tengo muchas hijas dentro del mundo drag y no drag Tengo muchas hijas Tengo muchas hijas putativas Más lo primero que lo segundo algunas Pero tengo, ahí tengo y tengo su cariño, su respeto Y genial, genial Porque a veces cuando necesito de repente Un favorcito minúsculo ¿No? Como por decirte Tengo que hacer hecho en tal lado Entonces hay que cambiarse de vestuario rápido Para alguna u otra cosa Entonces le pido el favor Que si me puedan acompañar y ayudar con esto O apoyar con eso Encantadas de la vida Y no me dicen ni dame para el pasaje Ni no, 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 no Al contrario, encantadas de la vida Y es más, me dice Cuando tengas esas cosas Tú solamente dime Yo estoy ahí Y efectivamente ahí están Cuando yo trabajé en la jaula con varios drags ¿No? Y entre ellos Joseph, Nebula Nebula Yo me quedaba sorprendido porque le pregunté ¿Dónde has aprendido a bailar? Y creo que él era autodidacta al principio Empírico Sí Y luego ya se ha ido formando Pero de una disciplina increíble Terrible, sí, sí Yo lo quiero mucho, lo admiro mucho De verdad Sí, no, además su evolución es digno de un aplauso Porque es muy preocupado con lo que hace Sí, y unos shows de primera Además Total Cuidando su vestuario y su maquillaje al mínimo detalle Estupendo Todo eso que hay ahora, Coco Es por ti En nuestro país Qué bueno, qué bueno, qué bueno haber puesto mi granito de arena Todo eso que hay ahora, todo eso que existe Y todos esos chicos, todas esas chicas que te veían con admiración Cuando eran muy chiquitos y que querían en algún momento serlo Todo eso es por ti Ay, pero también me he llevado unos fiascos No fiascos, pero me he llevado unas No, por ejemplo, se han sacado gente Que parece mucho mayor que yo incluso Y me dicen, yo te veía cuando era chiquito Mentira Y yo que no me dejo tan boludo Así lo que, eras enano No, eso es mentira Pero eso tienes que saberlo Ah, no, yo sé Además Por último, si me dice, me aplaudiste, bacán Gracias Lo único que me queda decir Coco Marucic es una leyenda Un referente para el arte en nuestro país Gracias, Coco Gracias a ti Ha sido un placer, de verdad Y cuando me llamaron para hacer la entrevista Pues dije, sí De todas maneras Porque ya había hecho la entrevista Una entrevista contigo Sí Y además me gustó tu onda Sí Me gustó la entrevista Que la pueden ver en YouTube también En YouTube, sí Claro Y dije, genial Va a ser gente pasar una tarde genial Sí Nos hemos encontrado, imagínate Después del 98 ahorita No sé, pues varios Ya van 10 Sí Yo en matemáticas siempre he sido mala Yo también pésimo Me ayudó con los dedos 24 años Gracias, Membrillo 24 años Me ayudó con los dedos Ahí está Pero solamente tenemos 10 Sí Bueno, 20 con los de los dedos Sí, con los de los pies Con los de los dedos Coco Marucic Un aplauso Le aplaudimos fuerte a Coco Gracias Gracias ¡Bravo! Este programa es realizado en Seniors Creamos emociones de marca Mira estos capítulos aquí Síguenos en nuestras redes News Síguenos en nuestras redes